Cuidado si te vas a estar yendo para allá porque eso es un salvaje para jugar No quiero tener problemas con nadie, Alejandra ¡Mami! ¿Cuál es bueno, mami? ¿Cuál? ¡Ay, allá! Ahorita voy a reclamar, esto no se queda así con mi hija Nadie le hace eso, ahorita vamos a ver Venga, lleve anilina, anilina, globitos, espumita, lleve ¡Estepi! Hola, vecina palomiña Te felicito por tu emprendimiento, está bien bonito, completísimo Ay, pero estoy con coraje ¿Por qué? Porque, mira acá a la derecha Mire, se ve, la vieja del... Ella también se puso ya un puestito así como el mío No tenía, ¿no? No tenía, pero mire, no, disimule Es que es verdad Ahora, mire la que está acá al lado izquierdo La que está aquí al lado izquierdo Pero, 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 disimule ¿También sacó? También se puso, como vio que a mí me fue bien El año pasado también quiere vender Uy, la gente es envidiosa, usted era la única que salía aquí, pues Claro, es envidia pura, no queda nada Qué bestia, pero bueno, ya, usted es mi amiga y yo a usted le voy a hacer el gasto Gracias, para lo menos usted sí va a jugar carnaval, ¿no? Bueno, más es para mi hija, usted sabe que a los niños les gusta eso Ah, ya, llévele anilina, pues No, 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 lo que pasa es que a mí no me gusta la salvajada Y yo tampoco permito que ella juegue salvaje Entonces yo nomás soy, véndame un de estos... Espumita Y un globito Y un globito ¿Ya? Y a veces está para que los inflen nomás Ya, ya, ya esto, ya ahí me lo notas Ya, ya, vecinito, ya la apunta Gracias, gracias Venga, lleve anilina, espumita, globitos Mi amor ¡Para, mami! Así me gusta que juegue tranquilita, sin problema Toma, le compré otros globos Y una espuma de carnaval Cuidado, se te va a estar yendo para allá Porque eso es un salvaje para jugar No quiero tener problemas con nadie, Alejandra Sí, mami Ya, aquí nomás se quedó jugando solita Sí, mami Cuidado con eso de allá Ya Juegue, voy a estar aquí adentro Ya ¡Vale! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡No! ¡Ay, mami! ¿Qué pasó, mi amor? ¡Mami! ¿Qué te pasó, mi amor? Mami, es que me fui para allá Yo te dije, mi amor Que no vayas para allá Porque esos son unos salvajes Mira cómo te dejaron Venga, venga, venga para lavarle la carita Porque se le está metiendo eso Ya que yo te dije, Alejandra Pero esto no se va a quedar así Esto no se va a quedar así A ver, ¿cuál le fueron? ¿Cuál le fueron, mami? ¿Cuál? Ahorita voy a reclamar Esto no se queda así Con mi hija Nadie le hace eso Ahorita van a ver Ahorita van a ver ¡Ay, no, mi mami! ¡Ay, no! Yo les dije que no vayan Mami, ¿ahora qué pasó? ¿Verdad que esta gente no entiende? ¡Salvaje! ¡Mira cómo me dejó! ¡Ay! ¡Sati, ahora! Vamos a bañarnos A bañarnos ¡Abuela! ¿Qué pasa? ¡Mira lo que nos hicieron estos salvajes de la esquina! Ya voy a ver ¿Cuál es? ¡Eso es de allá! ¡Mira cómo nos dejaron, abuela! Pero ve cómo le han dejado a la niña, pobrecita ¿Y tú qué pareces? ¿Qué te crees tú? ¿Quiénes fueron? ¡Eso! Ahorita mismo van a conocer a la abuela Pero tú no se queda así Espérenme aquí, mi hijita Espérenme aquí ¡No hay problema, abuela! ¿Cómo que no? Ya vas a ver lo que van a ver A la abuela, no ¡A nosotros! ¡Abuela! ¡No, abuela, la cogieron! 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 ¡Mira cómo dejaron a la abuela! De verdad que esa gente no tiene respeto ¡Venga, abuela, venga! ¡Venga, abuela! ¡Uy, pero qué bebé! Ustedes le dieron peor, ¿no? ¡Mira cómo me dejaron! ¡Dios mío! ¡Son como la... ¡No, no, no! ¡Como la pieza! ¡Vamos, vamos a bañarnos! ¡Pero vamos a ver! ¡Ya, abuela! ¡No los amenacen! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el carnaval y vamos a volver a salir! ¡Ole, me dio un resfriado! ¡Ya, abuela, ya, abuela! ¡Hijo de la geneta! ¡Ya, cálice, abuela, va! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya saben muchachos! ¡Todos tienen que irse bien mojados! Oye, ¿y también le chureamos? Oye, tú ya cambiaste, regenerate. Oye, pero tenemos que mojar a todos, pues. Niñas, ancianas, todos, hombres y mujeres. ¡Mira a una viejita! ¡Vamos! Si así nos fue, yo les dije no hagan bulla. Corre rápido, pues. Son lentos, vamos a correr. ¡No hagan bulla! ¡Mal jugué! ¡Los jugueros! ¡Los jugueros! ¡Los jugueros! ¡La bolcheta, la bolcheta! ¡La bolcheta! ¡La bolcheta, la bolcheta, la bolcheta! ¡La bolcheta! ¡La bolcheta, la bolcheta, la bolcheta! ¡Iba a dormir esa madre! ¡La levanté un globazo! ¡Viene el moti! ¡Viene el moti! ¡Viene el moti! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo sí tengo puntería! ¡Vale! ¡Toma! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡E tonight, dale! ¡Tengo puntería! ¡Ven! 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 ¡Vamos con esta! ¡Yo si tengo puntería! ¡Vamos con la milla! ¡Vamos! Agarra, agarra, agarra ¡Obrirwe! 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 ¡Obrirwe!